saludos alumnos de tecno trainer ya estamos de vuelta estuvimos un poco detenidos por cuestiones de trabajo así que vamos a retomar el tema de c-sharp enfocado a mecatrónica en el ejemplo pasado en el vídeo en este caso número 23 vimos algunos propiedades y eventos de los controles de visual studio con c-sharp les recomiendo algunos si quieren seguir la ruta de estos vídeos aquí está una lista de reproducción que la pueden encontrar aquí en el canal se pueden ir uno por uno no porque ya ven que youtube nos acomoda los vídeos medio alternados entonces si se van a que la lista de producción pues ya lo pueden seguir aquí más fácil entonces vamos a retomar el tema en el vídeo pasado veíamos por ejemplo los eventos de los controles estos el numeric step down el track bar el scroll bar que eran muy parecidos no tú mueves aquí el control y se cambia la propiedad en este caso bueno aquí no necesito un evento y también valor change it se cambia en el valor punto valor y tú ya lo puedes convertir a un string o sea una cadena ahora bien vimos estuvimos utilizando mucho este label y vimos aquí los controles checkbox van en este caso activar un contador que está aquí abajo vamos a verlo rápidamente se fijan activo conteo y empieza a contar aquí les comentaba yo en ese vídeo el anterior que los timers en este caso este de aquí nada más tienen un intervalo no que ustedes no pueden confiar mucho en él porque aunque diga aquí un milisegundo no lo va a ejecutar no entonces para automatización ustedes se fijan debería haber llegado a mil pero no en un segundo entonces en automatización los tiempos ustedes pueden poner este timer en 500 y todavía se puede decir que es confiable o sea medio segundo 500 milisegundos muy bien ahora vamos a probar rápidamente otros controles por ejemplo están los controles option que son estos que están aquí a no perdón a estos les cambiaron por radio botón de repente se me viene a la mente visual basic que es un radio botón fíjense son los controles que ustedes pueden elegir solamente una opción entonces si yo pongo aquí otro más de estos inclusive puedo copiar y pegarlo voy a pegarlo ahí me tienen que entender una cosa se echar bueno visual estudio siempre le va a asignar un nombre nunca puedes tener tú aquí dos controles con el mismo nombre jamás nunca te va a dejar aquel el entorno de desarrollo y siempre recuerden tenemos que ponerles un nombre de acuerdo al tipo de control y a su función por ejemplo si este si esto es por ejemplo voy a poner uno más para que se entienda el concepto tengo tres rayos botón y se supone que esto es para elegir si una opción no por ejemplo si un control está en puede ser si está en manual o en automático además que en eso no hay como una tercera opción puede ser algo que tenga tres por ejemplo como si fuera una configuración no hay hace por ejemplo la velocidad en baudios de un puerto serial entonces fíjense bien si estos tres tienen la velocidad en baudios yo le puedo poner aquí fíjense bien me estoy refiriendo a los controles estos de aquí miren sería el puerto que luego lo vamos a ver se fijan estos controles tienen un baud rate diferente en el 9600 19 200 varios así no entonces vamos a ver si lo malo que aquí no me da la opción para acordarme de otra como toda mi vida usado 9600 bueno va a poner aquí rb que se refiere a radio botón 9600 si podemos usar números siempre y cuando existan letras acá no si no nos podemos confundir ahora rb baud siguiendo el mismo nombre puede ser aquí 19 200 ok y cuál es la velocidad máxima que puede tener un baudios en el serial port vamos a refrescar mi memoria por qué les parece 128 mil fíjense con el pasar de han pasado más tiene más de 40 años de ser el port y todavía sigue bastante útil 128 mil fíjense que es la propiedad name no estoy modificando aquí el texto ahora sí voy a ponerle aquí pues rápidamente 128 mil porque aquí este es un un éste bueno 13.000 baudios 19 200 que es el que se utiliza en algunos controles de automatización y el más común que es 9600 que se usa mucho para los pics por ejemplo ahora fíjense bien como está este asunto los options buron cuando están relacionados en este caso tienen que tener un contenedor que en este caso es mi formularios a esta ventana esta caja azul grande es el contenedor de estos tres por lo tanto si yo le doy play solamente uno de ellos puede estar activo que el compilador sabe que como la caja azul es la caja de estos tres solamente uno de ellos va a estar activo ok ahora yo puedo por defecto decir sabes que este de aquí va a ser que esté activo pues me voy aquí a su propiedad check it y la pongo en tu qué pasa si yo quiero hacer cheque de en tiempo de diseño que todavía no estamos corriendo en otro que creen que haga esto no se fijan se lo quita el otro nada más uno puede estar entonces esto me permite a mí yo poder modificar bueno yo tener uno por defecto no por ejemplo 9600 que es el más común ahora bien qué pasa si ustedes quieren tener varios de estos controles por acá y pero en una diferente caja para eso hay varias opciones de contenedor el más común es el group box que por aquí anda está entonces fíjense bien aquí voy a hacerlo más 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 al estilo automatización group box va a poner gb control le faltó una l y vamos a ponerle aquí tipo bueno y bien se ven aquí donde vamos a poner eso que quería poner hace rato que era si es era un control no esté automático o manual esto se ve mucho en automatización cuando fíjense cómo lo arrastró dentro del contenedor cuando tú quieres hacer algún servicio por ejemplo la automatización y desconecta los pls es y el sistema se puede operar completamente manual entonces es rv manual nombre y rv automático siempre hay que poner nombre no automático y vamos a ponerle acá aunque si este es el automático automático y el de manual por acá ahora fíjense el hecho de estar asociado aquí a su contenedor de aquí tipo separa en la jerarquía o en el digamos teorema de conjuntos podríamos decir aquí estos de estos si usted le amplia que iban a ver que no importa cuál le pique yo por acá estos son independientes entonces esto es súper útil en hmi es créanme que es súper práctico usar este tipo de controles recuerden que hme y me refiero a human machine interface que es de las partes más entretenidas divertidas de la automatización en mi caso yo les puedo contar que casi es así empecé yo no allá por el 2003 con el win cc de siemens me tocó un proceso para una planta es de cebas bueno de grupo modelo y mi chamba era básicamente hacer el hmi del proceso no de todo como llegó a la malta como se movía era divertido porque era como ser un videojuego del proceso entonces desde entonces me gustó toda la cuestión de los hmi lo entre un poco el famoso de recebió que ahora que lo se llama factory no factory link algo así carme mucho de nombre no hay hay muchos no tipos de hmi ahora bien si bien yo ya elegí otra función entonces ustedes pueden hacer su hmi y aquí completamente para comunicarse con un pico en un plc con una raspberry con lo que quiera con un arduino me atrevo a decir aunque les confieso que no soy un gran fan de arduino porque pues primero conocí a los pics y pues se me hace que que facilitan tanto las cosas que hacen daño a ciertos niveles de ingeniería no pero bueno luego entraremos a ese tema ok y entonces ya vimos cómo funciona este si ustedes quieren votar al evento que está aquí pueden hacerle doble clic aquí y votan al evento rb manual check exchange también podría ser yo esto luego también pero pero no recomiendo que ustedes hagan dos eventos diferentes para un radio botón en otro vídeo o es más lo vamos a hacer de una vez fíjense voy a borrar esto y me va a botar un error fíjense bien me va a botar dos errores les va a salir si yo le pico a quien que no quiere esos errores se deben aquí se registraron esos eventos aquí en el en el código que dibuja la pantalla tenemos que borrarlos así miren completamente manual y ya cero errores ahora fíjense en lo que voy a hacer es muy poco elegante separar los eventos aquí en este entorno tenemos la forma de compartir un evento fíjense bien voy a ponerle aquí propiedades y aquí donde está el rayito este donde dice clic le voy a poner en lugar de darle doble clic yo voy a escribir así miren mi evento mi evento mi evento rv que me refiero a este de aquí y le doy enter si se fijan ya se llama así ahora regreso otra vez al diseñador puedo copiar este evento en el evento clic de este y ahora en este de acá pego el evento aquí y ya los dos van a botar directamente hacia allá ahora como puedo comprobar que esto realmente está pasando fíjense ven yo puedo decirle aquí le piqué de otra otra vez volví a hacer el mismo error vamos a comprobar ahorita me ha salido atrás el error de hace rato vamos a borrarlo cosas con las que uno tiene que irse acostumbrando aquí en C Sharp así que créanme que no se salvan de que esto les pase mejor que lo vean de una vez entonces vámonos ahora sí al inicio ok ok vamos a comprobar fíjense ven aquí se supone que entramos cada vez que le picamos ahí entonces vamos a hacer algo miren voy a poner un algo nuevo que se llama messagebox .show ok y vamos a poner en este caso yo tengo que identificar quién fue el que le dio clic primero voy a comprobarles que si entramos ahí nos saludos le pico play saludos le pico al otro saludo se llegan entonces es muy sencillo poder redirigir y lo mismo puedo hacer yo acá con estos de arriba medio puedo decirle aquí este también crear mi propio evento clic le voy a poner mi evento lo de acá velocidad y nada más copio el evento en estos de aquí y ya ahora bueno pero que lo de identificar cual cual de estos es lo voy a dejar para el siguiente vídeo para tocar otro control que es súper básico que es el control text box es la clásica casilla donde ustedes pues llenan algo y pueden este pues por ejemplo un nombre cosas así como pero el textbox muy sencillo voy a poner tv primero recuerden que siempre hay que ponerle nombre porque si no se hace un show alguno le ponen textbox otro text yo le voy a poner tv y le voy a poner otro nombre que es digamos lo básico que puede existir ahora bien tv y lo voy a asociar aquí a iniciar fíjense en lo que voy a hacer voy a hacer que cuando yo le dé clic aquí lo que escribí acá me lo ponga acá ok entonces yo tengo este control aquí iniciar y voy a comentar esto para que no se confundan vean qué sencillo es esto en el evento clic de esto voy a hacer que lbl resultados punto text tome el valor que yo tengo en tv no se puede confundir con con el track bar bueno es que el track bar yo le he puesto te barra bueno vamos a ponerle tv nombre punto text así de sencillo es pasar en la propiedad texto de aquí a la propiedad texto de acá claro que si le pico pues no pasa nada no pero yo le pongo aquí cualquier cosa y están entonces es una forma bastante sencilla ahora qué hace qué pasa con este dato fíjense los dos son cadenas entonces la cadena que está ya se pasa para canto yo puedo inclusive declarar que una cadena string cadena y tomar ese valor fíjense tv nombre punto text y ahora vamos a hacer algo fíjense mismo vamos a poner un if fíjense if cadena punto es igual igual a saludos voy a poner un message box punto show sin escribir salud si recibe saludo va a poner que saludo amigo algo así ahora fíjense bien voy a correr a poner hasta un punto de interrupción para que lo vean paso por paso yo le pico aquí saludos tiene que ser exactamente saludos digo que bien se ven como con f11 me voy paso por paso aquí no hay de que se me perdió un dato no 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 con el con el debugger que tiene aquí visual estudio es muy fácil encontrar errores ahora fíjense ya pasé esto cadena tiene saludos ahora sí pregunta if saludos es igual a saludos así es se cumple la condición true en todo esto y entramos aquí y nos tiene que poner esto saludo amigo si no si yo pusiera si no entré yo le podría poner otra cosa si no entré yo le podría poner otra cosa message box estos message box son desde tiempos de visual basic más de 20 casi 25 años no entendí lo voy a poner aquí no entendí lo voy a poner aquí clásico emoticono como le llaman eso y vamos a ponerle esto quito el punto para que sea más rápido y fíjense le pongo aquí cualquier texto y me pone pues no entendí entonces ¿por qué? porque no se cumplió la condición de aquí arriba de este if y este else entonces recuerden que el if es la neurona de la programación con esto pueden hacer lo que quieran su whatsapp su facebook su nave que se va a la luna básicamente de aquí viene todo entonces si se fijan pues todos estos controles son bastante prácticos para cerrar ya el tema vamos a ver algún otro que esté por aquí el control otro que es súper utilizado que son los controles combo combo viene siendo esto no lo confundan con el combo de mcdonalds esto es otra cosa y lo voy a poner aquí mb 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 mcdonalds imagínense que ustedes quieren elegir tipos de de hamburguesas aquí entonces ¿cómo le llenamos aquí los valores? si yo le pico aquí en play no me sale nada pero yo puedo llenarle aquí los ítems de una forma muy sencilla me voy aquí a donde dice collections donde está collections a ver a ver a ver ítems collections y aquí en fin se le puedo poner sencilla doble aquí no me acuerdo la verdad los nombres big mac eso es todo lo que puedo ahorita y le pico aquí aceptar y van a notar que ya aparecen aquí las opciones sencilla doble big mac muy fácil esto lo pueden ustedes usar para el clásico donde están los estados de la república los municipios opciones de mil cosas es un poco parecido a este pero este les ocupa mucho menos espacio porque estando así pues no se ve nada no bueno más bien les ocupa una línea hasta que no le pican aquí entonces dependerá mucho de la interfaz que ustedes están usando ahora fíjense su evento en este caso le doble clic está orientando su evento select si yo quiero imprimir allá en lbl resultados cuál está elegido .text es igual a cmvmac .text puede ser en este caso y vean como le elijo yo esta doble big mac y sencilla bastante práctico bastante sencillo el control combo es muy parecido también a lo que es el listbox pero yo creo que ya se entiende el concepto yo creo que ya ahora sí los siguientes ejemplos ya vamos a ver algo práctico programitas que te hagan no sé alguna conversión de unidades cosas por el estilo entonces vamos a dejarlo hasta aquí y pues espero este fin de semana tener el tiempo suficiente para unos 10 vídeos un saludo y nos vemos